Conexcom PP se realizará este 18 de agosto con 69 emprendedores que presentarán sus productos y servicios a todos los ciudadanos, además de evidenciar su proceso y enseñar a los interesados cómo emprender. Queremos que nuestra ciudad sea un referente para todos los emprendedores. Es por eso que por la Secretaría de Desarrollo Económico hemos formado más de 13 mil emprendedores, no sólo con conocimientos, sino también con ferias y eventos. Hoy queremos invitarlos a Conexcom, una feria en donde 69 emprendedores de presupuesto participativo van a presentar todos sus productos y servicios. Santa Cruz, Aranjuez, La Candelaria, Belén y San Sebastián de Palmitas fueron los sectores donde se priorizaron los recursos del presupuesto participativo y de los 69 proyectos, 38 son liderados por mujeres, 21 por hombres y 10 son representativos para la comunidad LGTBIQ+. Nuestra empresa nació hace cuatro años y arrancamos sin un peso en el bolsillo, entonces empezamos a participar de todas las convocatorias que ofrecía la Alcaldía de Medellín y empezamos a recibir recursos tanto económicos como conocimientos y asesorías, entonces queremos invitarlos a que participen, aprovechen estas convocatorias. El encuentro tendrá lugar en Mercados La Playa desde la 1 hasta las 6 de la tarde. ¡Gracias por ver el video!